Ponen en marcha nuevo plan contra República Dominicana desde el vecino país, pero quiero que se enfoquen, presten atención a lo que vamos a comenzar a relatar. Ya ustedes saben que el vecino país no ha dado su brazo a torcer en la postura de que si República Dominicana no permite que su gente venda, ellos no van a permitir que los vecinos interesados compren. Pero paralelo a eso está el tema de la verificación biométrica, que de cara a República Dominicana es muy importante en tema de seguridad, porque no es verdad que una persona que sepa que en un país X no se tiene registro alguno de él o ella y que por lo tanto es imposible verificarlo a la hora de que decida hacer cosas que quebrantan el orden jurídico de ese país va a echar atrás. Claro que no. Tiene el mejor aliciente posible para ejecutar su obra de maldad. ¿Y cuál es? Que no habrá consecuencia negativa alguna en detrimento de su libertad. Es por eso que es tan importante el proceso de verificar o identificar a nivel biométrico a todo aquel vecino que esté en la frontera o que entre a RD. Ellos también se han opuesto a eso, lo que revela a las claras, oscuras intenciones por parte del gobierno de ese país. Ahora bien, dicho todo esto, lo último que ha hecho el gobierno de ese país y que está listando un paso más allá de inmiscuirse en la labor comercial de su gente, adivinen cuál es, lanzarle gases lacrimógenos a sus propios ciudadanos, todos aquellos que guiados por el hambre deciden ir a comprar en la frontera con República Dominicana. Pero no solo comprar para comer, sino pequeños comerciantes haitianos que compran para vender. A todos ellos, el gobierno de su propio país ha decidido lanzarle esos gases para impedir que lleven a cabo una labor impuesta por la propia condición casi inhumana en la que están viviendo. Y aquí quiero que usted se detenga y procese lo que acabo de decir, que es una información avalada por medios locales e incluso del propio país que está justo al otro lado de la frontera. Señores, estamos hablando de que el gobierno de ese país no le está lanzando gases lacrimógenos a antisociales, a miembros que pertenezcan a bandas. No, está haciendo esto contra gente que ellos saben que está actuando bajo el imperativo de la necesidad. Eso es algo inhumano, señores. Para que usted tenga una idea de qué estamos hablando, en República Dominicana hemos tenido presidentes funestos que tienen una estela de hechos execrables. Pero de ningún presidente dominicano, por más malo que sea, por más mal que haya quedado su imagen en la historia, se ha dicho o tiene en su corolario, ah no, que en el año tal, él agarró e hizo esto y a razón de esto, la población dominicana se vio expuesta al hambre. Ningún presidente dominicano, por más malo que sea, ha tocado esa tecla. Por más adicto que sea a mantener el poder, ni siquiera se ha atrevido a emprender acciones que comprometan la seguridad alimentaria de RD. Ah, pero de aquel lado, el gobierno de ese país, no nosotros, está condenando a miles de haitianos a que no tengan garantías de comer. Porque el único país donde tienen eso garantizado fácilmente es el vecino, en este caso, República Dominicana. Ah, pero el gobierno no quiere que ellos le compren a RD. Y no digo esto siquiera en defensa de los productores dominicanos que se ganan la vida vendiendo a Haití, no. Lo digo porque estoy viendo un trato inhumano por parte de su propio gobierno, el gobierno de ellos, que ahora no quieren que compren. Eso es lo primero. Pero lo segundo, y culmino la primera parte de la reflexión diciendo, que el primer gran enemigo del pueblo haitiano es su gobierno. Ahora lo segundo. Señoras y señores, ustedes tienen que dejarse guiar de aquella frase que dice, piensa mal y acertarás. Porque sin dudas que eso está ocurriendo, porque lo que quiere precisamente provocar el gobierno de ese país es una estampida hacia República Dominicana. A ese gobierno, históricamente, nunca se le ha culpado, y muy mal, nunca se le ha culpado por el hecho de que el haitiano tenga que salir fuera a garantizar su supervivencia. Y como nunca se le ha culpado de eso, perfectamente, como no hay consecuencias, ellos pueden elaborar un plan para provocar que salgan vecinos en demasía hacia República Dominicana principalmente y otros países. si ellos están impidiendo sistemáticamente que los haitianos se hagan de comida, lo que están provocando en última instancia es que esos vecinos emigren hacia República Dominicana. Pero la diferencia, y eso es lo que me temo, están buscando, es que en esta ocasión la necesidad sea tan imperiosa que ya esa migración se dé bajo el espíritu de que es un asunto de vida o muerte, lo cual elevaría el nivel de violencia del vecino que pretende entrar a República Dominicana. Y un vecino que pretende entrar a República Dominicana con un nivel de violencia más allá activa o eleva la posibilidad de que se dé una confrontación. porque en el momento que usted vea un vecino que esté dispuesto a galletear o que esté dispuesto a balanzarse hacia un soldado dominicano, el instinto de supervivencia de ese dominicano no va a operar en base a que espérate, no le dé, contrólate, porque se puede armar y al país no le conviene eso, no. Ese guardia dominicano va actuar guiado por el más básico y primitivo instinto de supervivencia que le lleva a hacer lo que sea para garantizar su propia existencia. Dos mil años atrás, ya lo dijo bien claro Aristóteles, la finalidad de todo lo que existe es seguir existiendo y eso aplica también perfectamente para cada uno de nuestros guardias fronterizos. Lo que está buscando el gobierno del vecino país de Haití con esta medida tan dura como inhumana. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también, en la banca jugué, me paré a jugarlo, lo chequeé a las dos a ver si me hubiera sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones y lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao, entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa ese era. Cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la Garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que jueguen en la Garra 4 que es algo confiable que es algo de verdad que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra la crisis insostenible que no se podía manejar desde entonces hasta hoy es que eso es demasiado dinero y estamos hablando que una sola empresa con dos empresas de toda esa se paga la deuda completa está denunciando Ramón Baez Figueroa ahora entonces tú tienes ahí entre las piernas de los caballos entre las patas de los caballos empresarios actuales que tienen activos que supuestamente debieron ser utilizados para pagarle al pueblo dominicano el dinero que sus trajo en la quiebra de Baninte muy bien cuando él dice cuando él dice yo esperé a que mis padres no estuvieran me contuve para empezar a hacer lo que voy a hacer ahora y se le quebró la voz en ese momento sí señores esto es que tú entiendes que ese señor va a hacer no tira porque si dice yo quería venganza guardarme a mis padres de lo que viene de lo que voy a hacer oye algo grande lo que viene sí pero mira cómo viene eso es cuando tú te preparas para una guerra y mandas a tu familia fuera del país para que no no estén al alcance de 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 lo que en lo que tú te vas a meter no él habla en un medio de comunicación y un medio de comunicación de un hombre de un hombre importante y a la hora y ya tú sabes a la hora de reclamar no espérate derecho a libertad de expresión yo estoy de acuerdo cuando al principio tú decías que aquí no solamente era para un cierto sector sino para todo el sistema yo estoy completamente de acuerdo porque yo pienso eso porque en su mejor momento este señor Figueroa apoyaba a todos a Ramoncito Ramoncito apoyaba a todos le daba dinero a todos PLD PRD reformistas es decir él estaba haciendo digamos un club para protegerse porque él sabía de alguna manera cómo iba a reaccionar Van Inter a la larga mantener a tanta gente de un banco y de cientos de empresas no era tarea fácil para él fíjate cómo un evento tan simple puede decirte mucho pero los padrinos de su boda fueron Balaguer y Peña y Peña Gómez o sea dos rivales que hicieron un desastre en el sistema político dominicano estaba apoyado por Ramoncito Báez Figueroa es decir a él no le importaba eso él lo que quería él lo que quería era a tener a toda la clase en sus manos para poder y deshacer lo que se supone que iba a ser el banco interamericano bueno mientras tanto ya le tocó su turno a Arturo Santana sí a mí me recuerda finalmente señores este caso de Ramón Báez Figueroa a una película que se llama investigación de un ciudadano libre de toda sospecha un tipo que forma parte del sistema de un sistema opresor en Italia se jarta de su impunidad y de vivir la vida que tiene y decide cometer un crimen y dejar todas las huellas posibles para que lo metan preso pero la cosa termina en que ese sistema lo acoge y le perdona su crimen hay que ver cómo va a terminar Ramón Báez si le van a perdonar su crimen o se va a joder hay que ver hay que ver hay que ver conmigo conmigo